Bien, es mi turno. Estamos en la casa Geller. La propietaria firma avistamientos de una verdadera aparición. ¿Qué pasa? ¿Encontraron algo, verdad? Todo va a estar bien. Asustase, mamá. ¿Por qué no dices nada? Señora Geller, he sido autorizado a hacer una oferta por su propiedad y usted y su familia estarán fuera de aquí en poco tiempo. No te acerques. Están experimentando un fenómeno que nunca ha sido documentado. Mis hijos están enfermos. No podemos dejar esta casa. Sé lo que está sucediendo. Puedo mostrarte. Ven, por aquí. Lo mataremos. ¿Eres parte de esto? Necesito que seas valiente. ¡Mamá! ¡Ah!